Levantamos nuestros brazos hacia el frente con los pulgares hacia abajo, cruzamos los brazos, llevamos hacia el pecho, bajamos hombros, cruzamos nuestros pies, apretamos y soltamos. Ocho perezosos. Muy bien. Vamos a seguir con la mirada a nuestro dedo índice y simularemos que dibujamos un ocho acostado o bien un infinito. Ocho, así. No hay problema si no nos sale la primera. La práctica hará que lo hagamos mejor cada vez. El siguiente ejercicio es conocido como gateo cruzado. Para llevarlo a cabo, vamos a levantar nuestro brazo derecho, doblamos hacia la altura de nuestro pecho y llevaremos el codo hacia la rodilla izquierda. Haremos lo mismo con el otro brazo. Muy bien. Ahora el otro brazo. Lo intentaremos varias veces y cada vez más rápido. En poco tiempo te darás cuenta de cómo va cambiando tu humor. Muy bien. Este ejercicio es conocido como el espantado. Para llevarlo a cabo, vamos a separar nuestras piernas, llevamos los brazos hacia el frente y separamos los dedos de las manos lo más que podamos. Mucho, mucho. Ábrelos. Ábre los deditos. Así, llevamos los brazos hacia arriba, nos ponemos de puntitas, estiramos lo más que podamos, respiramos duro y agotamos la respiración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Grita! El quinto ejercicio es conocido como sombrero del pensamiento. Para él, solo utilizaremos nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar. Así, María, solo estos dos. Y pellizcate las orejas, pellizcate las orejas, pellizcate las. Todos, toda la orejita, toda, 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 toda la orejita, toda la orejita, todo, 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 todo. Muy bien. El último ejercicio es la tarántula o la arañita. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que se nos subió un bichito al cuerpo y vamos a tratar de quitárnoslo con pequeños golpecitos. Hasta veinte, Mariana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, empiecitos, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¡Muy bien! Dile chao, mister. Chao, mister.